¡Buenos días, mi campito! Hola, flores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, estamos ya día 6 de septiembre Uy, acabo de hacer así un giro y me ha hecho como el tentón, clonk Ay, por favor Estoy un poco tiesa de buena mañana Eh, lo primero Lo primero porque es que ahora me voy a poner a hacer el desayuno Mirad cómo están mis cejas Me levanto ya con las cejas maquilladas perfectas, sin calvas Oye, la formita perfecta Mmm, que ya sabéis que os expliqué todo el proceso en el vlog anterior, me parece Así que si no lo habéis visto y tenéis dudas y queréis ver cómo fue os dejo el link por aquí o por aquí, pasaos porque encima nos echamos una de risas Madre mía, que bien me lo pasé Así de a gusto, oye, que te hagan las cejas y que la profesional aparte de ser muy profesional que sea agradable y te haga pasar un buen ratito pero vamos, que de momento estoy encantada no me duele nada Eh, no me pica no me siento la piel irritada y muy bien la verdad, así que nada que objetar Todavía siguen oscuritas pero ya os comenté que después de unos días se tiene que ir desvaneciendo un poco el color luego sube y luego hay que hacer un retoque en un mes, ¿vale? y ese sería como el tratamiento completo Así que bueno eso, por actualizaros un poquito voy a hacerme el desayuno en... tengo donde elegir mi nevera llena ¿sabéis? porque ayer por fin hicimos la compra no me lo puedo creer ni yo o sea, de verdad estábamos bajo mínimos y cuando digo bajo mínimos es que es eso teníamos ya menos y nada por fin vuelvo a tener mi embutido vegetariano que es que últimamente estoy súper aficionada a él y ya sabéis que por lo general casi siempre me lo tomo para desayunar este de Mercadona ya sabéis que para hacer la compra en Mercadona donde yo vivo Mercadona no me lo puede traer a casa preguntarle a Mercadona yo no lo entiendo yo me registré y tal y no y no dijeron que no me lo mandaban que que aquí no venían así que en mi zona tampoco tengo Mercadona y a mi Mercadona me gusta mucho así que ya sabéis y os lo he dicho mil veces que nosotros utilizamos la aplicación Lola Market y que estoy muy feliz desde que la encontré así que tengo una cosa muy 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 feliz y muy contenta estoy vamos y es que madre mía jamás me lo hubiera imaginado bueno pues os lo cuento sabéis se ve que Lola Market ha visto alguno de mis vlogs en los que yo les estoy recomendando porque ya sabéis que no es la primera vez que os lo recomiendo que estoy súper contenta con el servicio y han decidido colaborar con el canal que os parece o sea no me lo puedo creer bueno ya sabéis que siempre que os hablo de Lola Market siempre os dejo un código que es un un código de descuento que que te da la propia web bueno en la aplicación también está no es como un código personal que tú puedes compartir pues bueno la colaboración consiste en que me han dado un código mucho más fresco para vosotras flores para que lo uséis y que lo disfrutéis vale entonces es un código de 12 euros de descuento que me parece un descuentazo con el código ESVAT vale que es mi nombre fácil de recordar os dejo un así link aquí abajo pero vamos si ponéis mi código ESVAT y es la primera vez que utilizáis Lola Market os descontarán 12 euritos en vuestra compra así que me parece fenomenal y pues ya que estoy aprovecho y os hablo mientras me hago el desayuno una vez más acerca de de Lola Market y por qué me gusta podéis elegir hacer la compra en un montonazo de supermercados podéis hacerlo en los típicos como Mercadona Carrefour y demás y luego pues también tenéis otros como Día El Corte Inglés es que incluso pueden ir hasta sitios como el mercado de Chamartín o La Boquería tienen una amplia variedad de sitios en los que tú puedes hacer la compra bueno realmente tú no haces la compra tú estás cómodamente en tu hogar sabes y son los shoppers o el equipo de Lola Market quien hace quien hace la compra por ti y bueno por si os entra a la ansia viva lo primero quiero informaros de en qué sitios está Lola Market porque ya me gustaría a mí que estuviera en toda España pronto Lola Market dominará el mundo pero bueno ahora mismo están en Madrid en Valencia en Barcelona y en Pamplona así que yo creo que no está nada mal pero vamos que ya os digo que imagino que poco a poco irán incrementando el número de ciudades pero vamos que yo feliz porque actualmente me soluciono todos mis problemas un momentito que tengo que abrir el paquete de pan de molde y si no el pan de semillas de Mercadona que este está súper bueno por cierto podéis hacer pedidos a Lola Market desde su página web y desde la aplicación del móvil de verdad comodidad suprema o sea tú puedes estar en un bar con tus amigos y de repente decir ay tengo que hacer la compra no me apetece pues tú coges tu móvil abres Lola Market eliges todo lo que tú quieres y puedes tener el pedido en tu casa en una hora o sea se puede ser más rápido y bueno y que más realmente te sientes como que estás haciendo tú la compra es más si la persona que está haciéndote la compra ve que en la lista que tú has hecho hay algo que no queda en el supermercado en cuestión te llaman por teléfono y te dicen oye que de esto no queda por ejemplo un día quería comprar una infusión de manzanilla con anís que me va muy bien para el estómago y elegí una que había en Mercadona y no quedaba justo de eso y entonces pues me llamó una persona me dijo no hay de este pero hay de este otro que pues era parecido y le dije pues tráemelo tal o sea súper bien te lo consultan todo vamos una maravilla pero es que encima encima que vamos esto es algo que me quedé yo súper sorprendida cuando me trajeron la compra por primera vez cuando pedí por primera vez me di cuenta que la compra estaba mejor organizada que incluso cuando voy yo vale en plan ponían en una bolsa todos los congelados que sí sé que así es como debería ser pero sinceramente cuando yo hago la compra muchas veces no tengo tiempo me entra toda la ansiedad porque la persona que está en la caja lo pasa todo muy rápido y no me da tiempo ordenar las cosas vale y además normalmente voy con carrito de la compra y ahí va todo en el mismo saco entonces te traen los chicos o chicas de Lola Market tu bolsita con los congelados con los congelados las verduras con las verduras y las frutas o sea todo en la misma bolsa y por supuesto nunca me ha llegado nada pocho ni nada caducado o sea que de verdad las personas que te hacen la compra es como si fueras tú siempre te cogen los tomates más bonitos las manzanas más brillantes si has pedido lácteos o cosas para desayuno te lo ponen en otra bolsa de verdad o sea una organización admirable y luego otra cosa es que es gente súper amable tanto cuando me han llamado alguna vez por teléfono para hacer algún cambio como las personas que han venido a traerme la compra que ya os digo que ya han sido unas cuantas porque es que ahora siempre 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 hacemos la compra con Lola Market son siempre muy agradables sonriendo no sé buena actitud ante la vida e incluso una vez llamé atención al cliente porque tenía una duda con una cosa de un pedido de un precio y amabilísimos todos en fin yo creo que se me nota que estoy encantada con el servicio y encima estoy emocionadísima y muy contenta que hayan podido ver mis vídeos y eso y hayan querido colaborar con este canal y así poder ofreceros 12 euros muy muy frescos para que podáis gastar en vuestra compra bueno pues esta es mi tostadita sexy vale las lonchas vegetarianas son estas vale os las enseño con más detalle y normalmente yo las compraba en Lidl pero ya os digo desde que compro en Lola Market y por fin puedo volver a comprar en Mercadona que es uno de mis supermercados favoritos de siempre siempre he comprado yo en Mercadona Mercadona y además a Siten también le gusta la cancioncita pues eso empezaron a traer estas lonchas y yo pues feliz de la vida y sabe sinceramente como a mortadela de aceitunas solo que mucho más ligera me he alicatado un poco ¿sabéis? porque me voy a un evento que os lo dije en mi anterior vlog y nada pues es un evento que empezaba super pronto pero como que hay varias horas y tú vas pues cuando puedes básicamente así que pues me he preparado se me ve mucho más pálida de lo que estoy en realidad debe ser la luz pero vamos se me ve mega pálida parece que no llevo ni polvos de sol tampoco me quiero maquillar mucho los ojos mientras tengo las cejas recién hechas pero fijaos a que parece que voy totalmente maquillada las cejas como si me las hubiera maquillado yo pero es el microblad en este mirad que guay esta parte que estaba calva ya no lo está en fin que no me la no me quiero maquillar mucho los ojos porque luego al desmaquillarme no quiero que se me mojen las cejas que me han dicho que tengo que estar una semanita así sin tocármelas llevo el labial de la gama de los chocolates también de L'Oreal que estoy super viciada a ellos la verdad estoy encantada con la duración y con todo llevo el número 864 pero vamos creo que es el único rojo que tienen en la gama mirad que bello es y os voy a enseñar mi outfit muy en milenia ¿sabes o qué? bueno llevo esta camisa así oversize total que es de Aliexpress yo de todo ya sabéis que os dejo los links siempre abajo así que revisad la descripción del vídeo y es pues eso muy anchota muy grande de hecho Zara tuvo una muy parecida pero ya está agotadísima lo que pasa es que la de Zara la tela era diferente esta también es muy fluida pero la tela era diferente y era los colores no eran exactamente iguales la de Zara era como más beige blanca y esta pues es más marrón bueno en fin que me encantó y como estaba agotada allá que fui yo a investigar Aliexpress y luego llevo estos collares este es de pues igual son los dos de Aliexpress este seguro y este ya no sé si es de Forever 21 o de Aliexpress también pero vamos que debe venir todo del mismo sitio pero bueno en fin que ya lo investigaré y os dejo los links si no de los mismos de algo parecido como siempre y luego llevo esta faldita que si voy a ir enseñando las patillas esta falda de polipiel que es de Pull de la temporada pasada y no se me gustaba como quedaba la combinación así de este estampado con la polipiel y ya está y luego llevo estos botines que os acordáis igual no os acordáis pero bueno son de Lefty's y me los compré en una promoción de estas que tuvieron así en plan flash y me las llevé por la mitad de precio cuando estaban de temporada y son unas botitas así con un taconcito medio comodísimas y lo único que he hecho ha sido cambiarle los cordones por estos blancos que ahora me diréis ¿no? ¿dónde vas así? ¿dónde vas? pues me los he cambiado porque Gucci tiene unos botines de este estilo muy parecidos la verdad obviamente no son iguales ni cuestan lo mismo pero yo soy una blogger low cost ¿vale? y yo pues lo que voy cogiendo es ideas de tendencias de aquí a allá y luego lo adapto entonces pues nada como me compré unas zapatillas de deporte en Topshop las que se parecen a las de Valenciaga de hecho os las puedo enseñar a ver un momentico estas zapatillas mirad estas son las de Topshop entonces venían con los cordones blancos que llevo aquí y yo lo que hice fue comprarle estos cordones blancos y negros en Aliexpress para ponérselas a estas zapatillas y entonces como tenía los otros cordones blancos dije se las pongo a las boticas y así pues quedan un poco más Gucci style así que pues nada eso y así así voy ¿eh? que ya sé que no es el estilo de la mayoría de vosotras pero yo soy rarilla y llevo un suje lencero súper chulo porque como tengo intención de llevar esto así como abierto a ver si hago algo pues si me acostumbro un poco con los escotes pero bueno pues así si se ve algo pues que se vea el tatuaje esto lencero bueno en fin que me voy para el evento bueno bueno ya estamos ¿eh? no os lo había contado estoy en el evento de Hourglass igual no me veis nada pero es que ya lo van a empezar a vender en Sephora mirad bueno os voy a hacer un pequeño tour y os enseño mejor observad vale esa es la marca ahí vale que imagino que las que seáis amantes del maquillaje ya lo conoceréis y bueno mirad mirad ¡Holi! me van a hacer un color match que bien me van a probar una base de mi color y así mirad de tono más blanco ¿sabes? que bien porque nunca había probado la base en stick de Hourglass y estoy súper emocionada está la artista que ilusión así luego os puedo hacer un vídeo de primeras impresiones bueno bueno esta es mi base de flores me han dado el tono que es palidito como mi piel pero dice que que es de cobertura media si me doy una capita y luego se puede ¿sabes? se puede modular aplicando más más capas así que súper bien mirad y el stick es así hay un montonazo de colores observad se puede utilizar como corrector o como base de maquillaje ¡uh! y también hay iluminadores no lo veis bien pero también hay iluminadores así en la misma textura mirad que fresco todo vale aquí están dos de los productos más icónicos de la marca que son el base mineral primer y el polvo translúcido que creo que está agotado me encantan los polvos sueltos entonces vamos a empezar y esto es un producto de retoque no es para el momento maquillaje sino es para echar en el bolso junto con el labial pero es de vivir el maquillaje a lo largo del día pero entonces tiene color también es color pero es casi transparente es un color es translúcido entonces hay color para adecuarlo al tono de la piel pero hay seis tonos solos vale 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 es como para un retoque universal un color universal voy a aplicar encima del polvo porque es específicamente hecho para aplicar a lo largo del día encima de todo lo que llevamos puesto en serio muero con los labiales mirad mirad parecen lancitas son ideales me encanta el diseño oye tiene un buen peso mirad que bonito una pasada oye el diseño es ideal vamos a ver que más hay tienen por aquí máscara de pestañas a ver que hacen las señoras por aquí que ocurre aquí en esta esquina que ocurre en esta esquina mira como brilla esto es una sombra en crema muy fuerte madre mía del señor esto más trae es que además ni siquiera nada o sea muy fuerte voy a toquetear alguna a ver a ver esto en color oro voy a meter la zarpa sí hola he cogido una cantidad mínima pero mínima o sea apenas he untado el dedo y mirad de un swatch lo que sale de aquí una mina de oro lo que yo os diga mira ya estoy cerca del catering para variar me he cogido un cono un cono que es un cucurucho y no lo estáis viendo ahí la tenéis mirad que cosa oye que monada observad bien una pared peluda es una pared peluda mira la señora peluda y la señora peluda número 2 que está aquí María ha venido ha venido desde tan tan lejos a Madrid ay querida que tal vale vas a tener jet lag y todo desde la terrestre aquí estamos con la broma por eso pero que es total en serio es una pared alfombra es verdad sí sí no me había dado cuenta que es alfombra o sea es muy fuerte esto eh es muy original flores de olas ya está ya me he ido de evento y ahora voy de camino a Kills que tengo que coger unas cosillas así de paso pues os enseño os enseño la boutique hay una boutique aquí en Fuencarral hace un día fenomenal además se nota que han bajado las temperaturas y se está muy a gustito porque hace calor pero no es de calor que dices me agobio además siempre os lo he dicho y la calle Fuencarral es la calle del pecado porque está llena de tiendas y es que hay de todo de maquillaje acabo de pasar por NYX acabo de pasar por la tienda de ropa Arizona Vintas o sea está todo aquí aquí está el de body shop también hay un Kills me parece en algún momento dado un Kills no un Kills no un Kills también un Lash eso una tienda de Lash más adelante bueno que hay de todo en fin le he dicho a Siten que vaya comiendo si tiene hambre porque se va a hacer un poco tarde pero bueno si no luego comeré yo o sea no pasa nada y luego por la tarde tengo que tengo que grabar y luego por la noche voy a cenar vamos a cenar creo que Siten también se apunta con una amiga mía de la uni pero de cuando yo estudiaba empresariales que duramos un año las dos luego las dos nos fuimos pero que eso que nuestra amistad sigue aunque no nos vemos nunca pero mantenemos el contacto y hace un montonazo de años que no la veo ya he perdido hasta la cuenta bueno ya estoy aquí tiene una boutique muy cookie me encanta como está decorado todo mirad con la tatuada de la libertad y aquí está nunca me acuerdo con la Mr. Bones y la motaza bueno me encanta siempre venir aquí es que está todo tan bien expuesto vamos que tengan ganas de llevárselo todo sabéis bueno de hecho si me seguís por Instagram Stories sabréis que hace poco me ha mandado justo esta línea vale la Midnight Recovery que de hecho yo ya tengo el serum concentrado de noche bueno tengo este tamaño este creo que es más grande este y me ha mandado de nuevo este el contorno de ojos y el limpiador en aceite que también lo he probado de hecho lo tengo en Alicante y me encanta porque el maquillaje se derrite de verdad es súper agradable y además aunque sea en aceite yo me lo pongo en seco en el rostro me masajeo y luego me humedezco la cara y es que se transforma y no se no se queda ningún tipo de sensación grasa ni nada o sea que me encanta ay además tienen un un tamaño más pequeño bueno todo esto ya lo sabéis soy embajadora de la marca así que por si queréis ahorraros los gastos de envío mi código es es VATCA porque oye si os ahorráis unos aurillos pues mejor que mejor ya estoy de nuevo en el hogar que sexito había comido obviamente porque ya no son horas pero me ha dicho que me va a hacer una cosita mal amor que estás haciendo hacemos tortillas hacemos tortillas se hacen tortillas en esta casa alguien quiere está haciendo una tortilla me está haciendo una tortilla ¿cara que te vas a hacer? ¿cara que has hecho? no 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 tal vez como eso otra vez mirad que buena pinta mucho made on everything ¿por qué no? ¿por qué no? una tortilla con tomate natural ¿por qué no? pues porque sí y ahora mismo me lo como todo me acabo de quitar las botas porque os quiero recordar que las botas me las compré una talla menos porque soy una ansiosa y no quedaba de mi talla y de hecho he pasado por delante de un lefty y he visto que ahora están haciendo otra tanda de rebajas de esta mitad de temporada y están las cosas al 50% o sea qué casualidad parece que me persigue las rebajas ay pero bueno tengo un hambre tengo un hambre así que voy a comer y vosotros habéis comido ya yo creo que no tenéis ahí la comida Furi uy por Dios qué rollo ay qué rollo y y mi Furi cosa guapa me he echado de menos y y este culo de quién es de quién es este culo mis chicas os acabo de poner encima del mando del proyector porque no sé dónde está el trípode pero os voy a hacer un pequeño unboxing de lo que me han dado en Sephora mirad bueno lo primero la base de maquillaje que ya la habéis visto me he cogido el tono bisque pero luego me han dado otro más para mezclar así que pues dos uy qué ilusión y el otro tono cómo se llama a ver ah no no me han dado la base me han dado espérate espérate digo se han equivocado vale no se han equivocado es que todos los paquetes tienen la misma pinta digo ay yo ya vale me han dado el tono warm ivory y el tono bisque vale ahí está este es el primero que me han dado que es un tono claro con su tono amarillo y este es un poquito más oscurito sin llegar a ser una cosa exagerada pero yo no le he dicho para nada nena búscame un tono así con su tono amarillo que es lo que a mí me gusta no le he dicho nada y la maquilladora me ha seleccionado como base de maquillaje para tono de mi piel uno con su tono amarillo vale lo digo porque luego muchas veces me decís ross si tú te pones mal las bases que tú amarillo no póntelo ross a piggy piggy no piggy que es que luego en persona la cosa cambia es que no es lo mismo así que bueno pues eso como detalle a destacar vale entonces las dos bases de maquillaje en stick también tienen otra especial para pieles grasas y es como con un acabado más sedoso y pues eso es más matificante lo único es que tenía muy poca cobertura así que a mí dame de esto y luego en el paquete de ese fuera venía una brocha de maquillaje que mirad como es esto bueno a todo esto no tengo frente porque estoy con muy mal ángulo mirad una brocha de maquillaje con pelo sintético para difuminar la base de maquillaje así que fenomenal porque a mí estas son las brochas que a mí me gustan para maquillarme que son tupiditas y bien densas y es lo que mejor me funciona para mi tipo de piel insisto vale y luego aquí hay una cajita hourglass super mona ¿qué habrá dentro? la verdad es que no lo he visto no tengo ni idea de lo que hay dentro a ver ¿podré abrirla? uuuh mirad un pendrive muy moderno de sephora con la información del producto y luego me han mandado pues nada aquí un panfletillo con información acerca de los productos que tienen un poco de todo la verdad y luego aquí debajo de estos papelillos esperad que la voy a liar a ver la verdad es que es súper bien presentado todo mirad uuuh mirad que de productos flipo 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 pues mirad me han puesto el primer que es oil free tiene factor de protección 15 vale no es nada graso y eso sirve para que te dure la base de maquillaje mucho más tiempo y bueno tiene una pinta y una textura muy muy agradable luego la máscara de pestañas que tiene el mismo mirad el mismo packaging que la base de maquillaje pero en dorado súper chulo flipo con hourglass son súper generosos la verdad estos son unos polvos pero estos son polvos compactos me parece porque los sueltos estaban agotadísimos mirad que mono todo ay mirad que estos polvos de hourglass son súper famosos así que no quiero hablaros mucho más de ello para que no sea eterno el vlog y porque igual luego quiero haceros un vídeo de primeras impresiones esto es el delineador de ojos líquido que es una maravilla me he hecho un swatch aquí está después de haber intentado borrármelo ahí sigue y esto es un delineador de ojos espérate me estoy confundiendo no mentira este es el delineador de ojos y esto es uno de los labiales con la forma esta rara pues pone que es recargable no tenía ni idea es que claro no he podido informarme de todo bien 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 si uno de los labiales oye pues que sean recargables me parece una pasada sobre todo por si queréis repetir el color y no queréis volver a compraros todo el labial con su packaging y todo oye así se ahorra a ver una cosa más esto es un stick iluminador como los que os he enseñado que es igual con la misma el mismo packaging que la base solo que plateado porque no lo podéis ver desde ahí pero vamos que es una cremita brillante jolín así que un poquito de todo estoy encantada vamos un día redondo por cierto me acabo de mirar al espejo y he visto que llevo ya no llevaba un trozo de labial ahí pegado rojo ¿cuánto tiempo llevo con la mancha esa? dejádmelo en comentarios si me lo habéis visto antes madre mía en fin es lo que tiene percances varios de llevar labios rojos por favor admiremos la comidita que me ha hecho Siten ¿cómo es este momento? a ver que lo estoy haciendo al revés oh yeah ahí la tortillita con pan guasa y con un poco de ensalada con aguacate no os caigáis no os caigáis vale digo así mientras me pongo esta base ahí en fin no se lo contéis a nadie digo que me voy a poner estas zapatillas ¿cómo estamos? para allá y así cambio ¿sabéis? porque las botas la verdad es que son muy cómodas porque no tienen mucho tacón pero como normalmente llevo siempre zapatillas o o calzado plano así más cómodo pues lo noto entonces cuando estoy varias horas con como esta mañana que me ha pasado y no es porque sean de una talla más pequeña eso no es para nada pero bueno en general los zapatos tipo bota y demás no me gusta llevarlos muchas horas porque noto que tengo el pie ahí como demasiado a presión y oye como las zapatillas nada ¿sabéis? bueno estas son ya las habéis las típicas de plataforma que ya habéis visto en varias ocasiones que son de Bershka así que eso tengo muchas ganas de ver a mi amiga se llama Andrea y ha venido a Madrid por temas de trabajo así que no sé ¿tenéis alguna amiga de hace mucho tiempo pero que sea ahí que todavía mantengáis la amistad y que de igual forma pues por cosas de la vida haga un montonazo de tiempo que no no la veáis cuando digo amiga amigo ¿vale? contadme contadme si tenéis alguna situación así porque lo importante es eso no perder el contacto por completo y hasta además yo tengo varias amigas que veo súper poco y aún así tengo el contacto con mi amiga Nuria que ha aparecido alguna vez en un blog más de lo mismo a mi amiga Nuria pues fijaos lo que os digo en épocas diferentes de la vida o sea ella se ha mudado a distintos sitios distintos países o sea ella de todo y aún recuerdo cuando aún no había ni whatsapp que nos comunicábamos por vía email y nos enviábamos pues como cartas unos emails súper largos súper largos súper largos y oye desde que tenemos whatsapp calidad de vida ¿sabes? porque con mi amiga Nuria es con la típica amiga pues eso es la típica amiga con la que nos mandamos audios kilométricos en plan audios pues qué sé yo de 20 minutos una cosa así 10 minutos audios largos como tal y encima como a las dos nos encanta hablar que hablamos así bastante y nos lo contamos todo con pelos y señales pues es súper bien también lo hacéis vosotras tenéis amigas con las cuales os enviáis audios infinitos porque otra a la que también le envío audios muy largos es a mi amiga Esther que ya sabéis que vive en Inglaterra así que un beso Flor si me estás viendo y eso y nos ponemos al día con audios largos porque el tema de los audios es útil porque para llamarnos esto también me pasa con mi amiga Nuria es como que tenemos que estar las dos disponibles en el mismo momento de la llamada obviamente entonces pues preferimos hacerlo con audio de cuando en cuando con Esther sí que nos llamamos o algún Skype hemos hecho pero por lo general entre no tener contacto y tener contacto pues si no hay otra forma lo hacemos a modo de audio y bueno también nos escribimos y demás pero eso que hacemos lo que podemos todo esto a mi amiga Andrea le llevo este bolsón este bolsón lleno de productitos porque ya sabéis que tengo de todo y eso y a mi me hace muy feliz regalar compartir es amar flores mirad vamos a cenar en la mocha que ya lo conocéis que es un sitio muy guay bueno a ver que enfoque enfócate esto es muy importante ya estamos Andrea conmigo estamos toda esta reunión madre mía que fuerte Andrea por favor mil años y pez no bueno ya no las grabo más porque eso le da vergüenza y yo que soy muy abundante ya sabéis ahora os enseño lo que cenamos mirad nos hemos pedido tataki esto es tataki Andrea tataki pone cara de tataki que rico con eh como se llama eso espinacas parece no no son espinacas bueno verduras ricas son acelgas pero mirad que pinta en serio y luego nos hemos pedido los rollitos vietnamita que ya los habéis visto no están fritos ni nada y tienen muy buena pinta todo mirad que bueno si uy chequebo mirad chequebo que manenciono aquí somos todas de la terreta y bueno verduras a la plancha con queso de cabra mirad que pedazo de champiñón como una plaza de toro bonisim chequebo bonisim chequebo bueno se me ha olvidado grabaros el el último plato que nos hemos pedido como un curry de de pollo pero os grabo el postre mirad que tartita de zanahoria con mermelada y todo y menta mirad que pedo esa flores con el resplandor de la noche nos vamos ya a casa voy a desmaquillar si te lo he platicado mucho español esta noche bueno que bien me lo he pasado jolín ha sido más guay volver a ver a Andrea hacía pues eso lo hemos calculado siete años o así que no nos veíamos casi nada así que eso estoy cansadísima voy a llegar a casa y después de desmaquillar me voy a partir la cama escuchadme la basura por favor que espero que os haya gustado el vídeo de hoy ha sido completito de hecho hay varias cosas de ir y venir así que dadle un like a este vídeo si os ha gustado dejadme comentarios de amor suscribíos si no lo habéis hecho y decidme como os llamáis y de donde sois ¿vale? esos son los deberes que tenéis para hoy y que nos vemos en el próximo vlog ¿vale? baby hasta la bye bye hasta la bye bye tío chao